Dientes bellos, dientes fuertes, dientes sanos todo el año, presentamos un producto que lo tiene todo y te protege, es muy bueno y tiene calcio, presentalo. La leche, descubre como su calcio ayuda a tener dientes fuertes y prevenir las caries en mucho más que leche punto com. Gracias por ver el video.